Este fin de semana se realizará un evento inédito en la región. Se trata de la primera Expo Nova Mujer, que contará con la participación de destacados personajes de la televisión, entre ellos la numeróloga Paula González, la periodista Jennifer Warner, la chef Paula Larenas y el animador y bailarín Tiago Cuna. Además, reunirá más de 40 iniciativas de emprendedoras locales, todas bajo la temática de belleza, salud, nutrición y predicciones. Iniciativa que se realizará el sábado 25 y domingo 26 de noviembre en uno de los salones del Hotel Marina del Sol Calama. Tenemos una Expo Nova Mujer, primera vez que se hace en la región. La idea es que esta expo es distinta a todos los eventos que se han hecho durante este año, dado que tiene un concepto asociado a salud, belleza y predicciones, de manera tal de entregar a la comunidad un aporte que los puede ayudar en el día a día en su vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Amigas de Calama, día 26, 25, 26, estaré con ustedes en la Expo Mujer que será realizada en el Hotel MDS. Va a estar increíble, tremendo evento que se viene en Calama. Todo para mujer, todo, todo que ustedes puedan imaginar. Dudas, preguntas, productos, servicios, todo para mujer, incluso yo. Así que prepárense que se viene tremendo show. Yo estaría ahí animando por un rato, haciendo concursos, haciendo mucho baile también y con muchos regalos. Invito a todas las mujeres de la provincia de Calama que asistan a Expo Nova Mujer que se va a realizar en el Hotel Marina del Sol. La apertura es el día sábado, a partir de las 11 inician las charlas y a partir de las 12 se abre la Expo que tiene entrada liberada en el Hotel Marina del Sol. La entrada es gratuita para la muestra que incluye a cinco empresas del Centro de Desarrollo de Negocios de Calama y otras iniciativas de emprendimiento local que apuntan a innovar en belleza y calidad de vida para la mujer loína. Los expositores invitados realizarán charlas a las 11 y las 16 horas en cada jornada, con un costo por entrada y quienes hayan adquirido el ticket podrán participar gratuitamente en una clase de Zumba con Tiago Kuna a partir del mediodía del sábado y domingo.